Nuestro amigo Jota ha escrito un artículo bastante interesante de si merece la pena seguir en redes sociales o no. Y esto no es un artículo o tal, no, porque realmente estás pensando en abandonar de forma, arrancar de raíz todas tus redes sociales. Entonces, ¿este problema a qué se debe? ¿Qué te ha hecho llegar a este punto? Mira, entonces, efectivamente, es una buena pregunta. Y es como paradójica, ¿no? Porque estamos hablando de las redes sociales, si vale la pena tenerlas o no, si compensa seguirlas teniendo. Las estamos haciendo desde un podcast que se difunde por las redes sociales. En mi caso, yo tengo redes sociales como desde hace unos 14 años, más o menos. No es que sea un experto, supongo que soy un tipo súper normal que ha convivido con ellas, ¿no? Y yo creo que he tenido altos y bajos en el modo de gestionarlas, de modo que se integren en mi vida de un modo inteligente. Siempre he tenido la preocupación de que, bueno, de que no me dominen, sino que sea yo el que las domine a ellas. Pero esto es un poco el dilema como de Gollum y Smigol, ¿no? Que están ahí luchando a ver quién es quién. Entonces, efectivamente, yo ahora por las circunstancias de mi vida, también eso me ha movido a reflexionar, porque es verdad que, bueno, soy diácono y voy a recibir la ordenación sacerdotal en 20 de mayo. Entonces me ha movido a pensar ahora cuál es mi posición en el mundo y también en las redes sociales. si es una estrategia inteligente o no tener redes sociales. Y pues me he hecho esta pregunta. Me he dado cuenta que hay una pregunta que me sirve a mí, pero que también le sirve a las demás personas. Mira, mientras me vas hablando, a mí se me viene a la memoria un documental muy, digamos, me impresionó bastante. Y también me consoló un poco que es el dilema de las redes sociales. Es un documental que, paradójicamente, lo hizo Netflix. Que tampoco es que sea la oveja blanca, digamos, del asunto, ¿no? No le compensa que vayan mal las redes sociales, precisamente. Porque es donde se difunden, básicamente. Y esto es efectivamente el documental. Digo que me impresionó bastante porque explica justo la dinámica de lo que dices tú, ¿no? De cómo un grupo de profesionales se han puesto por meta conseguir la atención de la gente. Además, durante largo tiempo y de un modo como muy intrínsecamente unido a la vida. O sea, por no llamar la adicción. Pero, efectivamente, hay mucha gente que lo vive como adicción y muchísima gente que no, ¿no? Así que quizá la mayoría lo vive sanamente y las redes sociales han sido un aporte. Y nosotros, de hecho, hagan lío, digamos, estamos felices con las redes sociales, ¿no? Y eso tiene un montón de ventajas. Pero, efectivamente, no deja de darnos batalla porque al otro lado de la pantalla pues hay un sistema que tiene un interés en que yo me exceda en su uso y de algún modo como que frene mi crecimiento personal, intelectual, espiritual, etc. porque voy ocupando mi memoria RAM del cerebro con banalidades. En la revista del País Semanal de la semana pasada venían un poco comentando esto de TikTok y las redes tal y comentan que estas empresas comenzaron como startups en la que recibieron mucho dinero de los inversionistas. Entonces, tuvieron varios años con la posibilidad de no poner mucha publicidad porque ya tenían la espalda financiera. El problema es que todo ese fondo se le empieza a acabar y las redes sociales empiezan a necesitar ganar su propio dinero para poder financiar el negocio, ¿no? Y entonces viene la publicidad más agresiva y otros modos de poder capturar tu atención quizá pasándose un poquito de lo ético, podríamos decir, ¿no? Y entonces, yo, no sé, hace un par de semanas tuve la experiencia de entrar a mi Facebook a deshora, reconozco, a mitad de mañana y claro, digo, voy a ver lo que comentan mis amigos, ¿no? Veo una cosa que comenta un profesor mío del colegio súper interesante que se llama Germán Rey aprovecho de saludarlo porque, bueno, en fin luego veo otra cosa de otro personaje y de repente me aparece una cosa de una página que yo no sigo que yo nunca he visto en la que aparece una publicidad de la última canción de Shakira Entonces, ¿qué me pasa a mí? Pues, yo no había entrado a Facebook para ver eso, digamos me siento un poco engañado Ahora, luego, mi fuerza de voluntad más o menos la he cultivado pero no es infalible Entonces, ¿qué hago? Es que vi la canción de Shakira Entonces, digo, no está mal pero, en fin yo cuando vuelvo otra vez a estudiar estoy ahí con cosas interesantes que leí pero también estoy ahí con el ringtone del Twingo y del Casio No tengo nada en contra de ellos Shakira me parece espectacular y su música me gusta mucho pero no era ese el momento que yo había elegido para poder escucharlo o sea, de repente O sea, te sientes robado Gracias Sí, me siento que me están empujando a irme Claro, y eso extrapolado tu caso al de un niño de 12 años con menor fuerza y voluntad puede hacer no solo que le roben los 3 minutos de la canción de Shakira quizás una mañana entera o... porque, claro yo, al menos muchas veces me ha pasado el inicio como el tuyo pero en vez de perder 3 minutos es que has perdido mucho más tiempo y, claro es más problema tuyo por no haber sido fuerte haber caído en la tentación por decirlo así o realmente es todo por culpa de esa tecnología que está diseñada para eso o sea, tú no eres más que una víctima más de algo de una trampa que estaba específicamente puesta así o... Hombre, sí eso es justamente lo que me consuela de haber visto el documental sobre The Social Dilemma ¿no? porque uno dice vale, o sea yo estoy aquí con esta lucha pero no soy el único realmente parece que es la misma lucha que tienen todos los usuarios de estas redes sociales o sea nos han prometido unas redes que nos iban a ayudar a generar amistad entretenernos de una manera súper variada a vivir en una especie de a estar en el mundo en fin con todo esto bufemismo pero en la práctica lo que nos ha ocurrido es que nuestra atención se está viendo fragmentada yo creo que este es el punto central porque efectivamente la pregunta que yo me hago es ¿qué estilo de vida quiero tener? es decir quiero ser yo alguien que a lo mejor es súper espontáneo y despierto pero que su concentración es un músculo chico o prefiero ser alguien que que tiene más capacidad de reflexión de serenidad de meditación de escucha o sea ¿las redes sociales crees que matan la capacidad de reflexión? pues no no diría que la matan pero pero sí diría que la entorpecen que la entorpecen que la ralentizan o sea que si te descuidas acabas como dice Ramón acabas envuelto en una especie de rueda hámster en la que no terminas de comprometerte con algún proyecto importante en tu vida sino que estás metido en miles de cajitas chicas de pequeñas cosas pero que en el fondo te van frenando tu crecimiento personal eso es lo que a mí me da miedo digamos y es lo que yo he visto también en los autores o sea por ejemplo que este famoso coreano de un Chul Han no cosas es una reflexión filosófica sobre el smartphone y un poco estas dinámicas reconozco que es un libro que aún no he leído pero que tengo ganas de leerlo este libro sí que lo leí de Cal Newport se titula Céntrate en inglés Deep Work ese subtítulo las cuatro reglas para el éxito en la era de la distracción es un libro del 2016 que realmente o sea a mí me pareció muy interesante de un tipo que claro efectivamente un americano que orienta el asunto desde la perspectiva de si quieres tener una vida profesional rica profunda interesante o no o te prefieres quedar con la mediocridad del dejarte llevar por la moda por las pequeñas cositas de la vida pero que no te llevan a ningún sitio él recomienda directamente dejar las redes sociales reconozco que es bien persuasivo él también está dentro de una tradición porque esto fue el 2016 unos tres o cuatro años antes el libro de otro autor muy famoso que se llama Daniel Goleman que el libro lo pillé pero no lo traje aquí porque ese libro se titula Focus y el planteamiento más radical a uno porque él es famoso su libro más famoso se titulaba la inteligencia emocional digamos que en la época de nuestros padres él como psicólogo sostenía que lo que más hacía falta en el mercado laboral era la inteligencia emocional hoy eso ya lo tenemos bastante más conquistado en nuestra generación se ve que lo tenemos bastante más conseguido quizá demasiado quizá no hemos pasado para el lado del sentimentalismo pero él dice lo que el mercado laboral hoy necesita es la concentración esa es como la el gran el gran ausente digamos de esta fiesta entonces efectivamente lo estamos pasando bien estamos entretenidos pero ¿quién tiene capacidad de reflexión en esta sociedad que está tan marcada por la distracción? yo tengo la sensación de que nosotros debiéramos despertar y decir caramba o sea dar un golpe de mesa perdón un golpe en la mesa y decir oye es que es que ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? o sea oye es que es que las redes sociales no son el modelo ni el paradigma ni el guía de de cómo nosotros debemos vivir debemos